de la educación en el tambo. A dos años de gestión, treinta colegios se están beneficiando con construcción de más infraestructura. Hicimos realidad la nueva infraestructura de la institución educativa Micaela Bastidas. Entregamos un auditorio multiusos en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cochas Chico. Dotamos de áreas de cocina y comedor en la institución educativa Francisco de Cera de Batanyaku. En Saños Grande, culminamos aulas y graderías en la institución educativa Héroes del Cenepa. También construimos un pabellón en el segundo piso de la institución educativa treinta mil ciento veintinueve Micaela Bastidas. Culminamos el cerco perimétrico en la institución educativa número treinta mil doscientos catorce de Gualahoyo. Cambiamos de techo más de mil doscientos metros de la institución educativa número treinta mil doscientos dieciséis Sagrado Corazón de María. Renovamos el techo en más de ochocientos metros. Institución educativa número treinta mil doscientos veinticuatro. Corazón de Jesús de siglo veinte. Entregamos dos aulas prefabricadas en la institución educativa número treinta y un mil quinientos nueve. Ricardo Menéndez Menéndez. Edificamos la cocina, comedor, aula para el centro de cómputo y mantenimiento de tanque de agua y pozo séptico en la institución educativa número treinta mil doscientos doce. Cochas grande. Instalamos tres aulas prefabricadas en la institución educativa treinta y un mil novecientos treinta y nueve del asentamiento humano San Pedro y en el asentamiento humano Juan Parra del Riego. Construimos un nuevo pabellón en la institución educativa número treinta y un mil novecientos treinta y nueve. Implementamos con un campo de edad sintético en la institución educativa Mariscal Castilla y para la institución educativa número treinta y un mil quinientos diez, Virgen de Fátima de la Urbanización González, le hicimos realidad un auditorio y salón multiusos y lo que será una mega inversión en infraestructura. Finalizamos los estudios del expediente técnico para construir un nuevo colegio Mariscal Castilla, donde se invertirán cincuenta millones de soles. Municipalidad distrital de El Tambo, Aldrin Zárate, alcalde, sirviendo al pueblo de todo corazón, con una gestión digna y transparente.